que tal amigos les doy nuevamente la más cordial bienvenida a mi canal esoterismo ayuda espiritual los saludos amigo roberto en esta ocasión les voy a hablar de un santo muy milagroso y este es san judas tadeo quien es san judas tadeo veámoslo en esta breve explicación judas y tadeo son palabras hebreas judas significa alabanzas sean dadas a dios y tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe de acuerdo a diversos textos neotestamentarios estos son evangelios hechos de los apóstoles uno de los discípulos de jesús de nazaret que formaba parte del grupo de los 12 apóstoles se le menciona en los evangelios como hermano de jesús también se le llama simplemente tadeo o judas de santiago aunque la identificación entre tadeo en los evangelios de mateo y marcos y judas de santiago en el evangelio de lucas y en los hechos de los apóstoles es discutida por diversos especialistas en todos los casos parece existir la tendencia de acompañar el nombre de judas con alguna especificación quizá por la preocupación de los escritores de aquellos textos por diferenciar a judas tadeo de judas iscariote el apóstol a quien se atribuye haber traicionado a jesús judas tadeo era hijo de cleofás o alfeo y de maría de cleofás por lo que era hermano de jacobo hijo de alfeo para distinguirlo del otro apóstol del mismo nombre jacobo hijo de cebedeo hermano de juan todos ellos de los 12 apóstoles de jesucristo lucas el evangelista se refiere a judas como hermano de jacobo santiago menor en méxico la devoción por san judas tadeo está ampliamente extendida en la capital principalmente en los estratos poblacionales más pobres el templo de san hipólito patrono de la ciudad desde la época novohispana fue cambiado en advocación a san judas tadeo a donde acuden mensualmente cada día 28 a venerarles sus fieles y con énfasis el 28 de octubre día en que se hacen fiestas públicas en su honor se tiene como costumbre el ir por primera vez a su templo y obsequiar ofrendas a los cientos de asistentes que colman el templo ubicado en la esquina de avenida hidalgo y paseo de la reforma de esta ciudad de méxico distrito federal se suele llevar hasta el templo imágenes del santo desde la casa del fiel mostrándolo públicamente sajudas tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe en alemania italia américa y muchos sitios más tiene numerosos devotos que consiguen por su intercesión admirables ayudas de dios especialmente en cuanto a conseguir empleo casa u otros beneficios más santa brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de san judas tadeo san judas es conocido principalmente como autor de la carta de su nombre en el nuevo testamento carta probablemente escrita antes de la caída de jerusalén por los años 62 al 65 en ella san judas denuncian las herejías de aquellos primeros tiempos y ponen guardia a los cristianos contra la seducción de las falsas doctrinas habla del juicio que amenaza a los herejes por su mala vida y condena a los criterios mundanos la lujuria y a quienes por interés adulan a la gente anima a los cristianos a permanecer firmes en la fe y les anuncia que surgirán falsos maestros que se burlarán de la religión a quienes dios en cambio les tiene reservada la condenación a la soberbia de los malos contrapone la humilde lealtad del alcángel san miguel anima a los cristianos a levantar un edificio espiritual llevando una vida fundada en la fe el amor a dios la esperanza y la oración alienta la práctica del amor al prójimo exhorta a los cristianos a que sean pacientes y con sus vidas virtuosas conviertan a los herejes san judas concluye su carta con oración de alabanza a dios por la encarnación pues por ella jesucristo palabra eterna de dios tomó sobre sí nuestra naturaleza humana para redimirnos podrán encontrar la oración de san judas tadeo en mi blog dejo el link en la descripción del vídeo bien amigos esto sería todo esto fue una breve explicación de quién es san judas tadeo aún así si tienen alguna duda o pregunta me la pueden hacer aquí en los comentarios o por medio de mensaje en mi página de facebook o de mi blog dejo los links en la descripción del vídeo igual forma dejo el link para que vean la oración de san judas tadeo la podrán encontrar aquí en la descripción si les ha gustado este vídeo les pido de favor que den pulgar arriba y que lo compartan con sus amigos que se suscriban a mi canal para que sigan recibiendo este tipo de material en cuanto yo lo suba este es mi canal esoterismo ayuda espiritual que dios los bendiga y hasta la próxima